¿Qué es el fin de semana más fuerte de lo que va del mes de enero? El año pasado la segunda etapa del mes ha sido un poco mejor, así que calculamos que se puede incrementar. También obviamente suma lo que fue el comienzo del Festival de Jesús María, el fin de semana eso también tracciona. Nosotros hablamos continuamente con Nicolás Totti, el presidente de lo que es la Peña de Jesús María. Vamos también viendo cómo van ellos en cuanto a estadística, la cantidad de ingresos. La noche de Luciano Pereira ha sido buena, salvo la lluvia también que les tocó a todos. Pero bueno, vamos haciendo un sondeo en general y esperamos cuando empiece Cosquín también, calculamos que Carlos Paz también va a acrecentar ese porcentaje. ¿Qué tipo de residencia buscan los turistas? La residencia en general, el 1 y 2 también está creciendo en comparativa al año pasado. Obviamente el 3 y 4 mantiene el mayor porcentaje por un tema de que son menor cantidad, el 3 y 4. Pero el cemento de cabañas también se ha acrecentado obviamente porque permite que las familias puedan cocinarse y tener una dependencia más similar a su hogar. Así que eso achica un poquito el costo también de estadía a las personas. Y obviamente tenemos un público que es moderado en el momento de gastar y eso lo estamos viendo en general. ¿Hay reservas para las próximas semanas o consultas de reservas? Sí, las consultas son altas, todavía no hay reservas efectivas. Pero por eso digo, creo que vamos a empezar a ver que esta segunda etapa de enero, si es similar al año pasado, puede ser un poco mejor. ¿Cómo funcionó el tema de la gastronomía? La gastronomía bien, tenemos sectores céntricos obviamente donde se llena en primer momento y después se va a la periferia de la ciudad. Pero el sector de Costanera ha crecido mucho, todo lo que es la parte gastronómica, siempre fue Avenida Libertad con una gastronomía muy fuerte, el centro. Y Costanera con una propuesta que ha ido creciendo desde el año pasado, la verdad que eso nos deja tranquilos porque han apostado a un sector de Costanera. Y hoy lo que han apostado de ellos está creciendo. Así que queremos que le vaya bien a todo, no solamente al cemento Costanera, al centro y a todo el sector. Pero bueno, es una propuesta distinta que la gente tiene una variedad. ¿Hay turistas que vienen a pasar el día? ¿Cómo se mide eso? Sí, es mucho. Generalmente nosotros lo medimos con Camino en la Sierra, con lo que es el peaje, el promedio de vehículos que ingresan y que egresan durante el día. Y bueno, es mucha la gente, obviamente Córdoba tiene un millón y medio de habitantes que llega el viernes y se vuelcan a Carlos Paz. Muchos tienen casa, que eso no está dentro de la estadística nuestra. Y muchos, generalmente se eligen pasar una noche o el día, generalmente. Pero bueno, eso también lo estamos trabajando y ya pasado el mes de enero vamos a hacer una estadística un poquito más exhaustiva de lo que es el gasto del turista, cuánto fue el nivel de prenotación que hemos tenido el mes de enero y distintas variables. Por otro lado, sabemos que Carlos Paz todos los años ofrece espectáculos gratuitos todas las temporadas. ¿Se va a repetir esto? Sí, sí, ya estamos diagramando para lo que queda el mes de enero un recital gratuito y otro para el mes de febrero. Y obviamente también con otras propuestas como la Expo Chef, que va a comenzar ahora también en febrero. Y actividades que la mayoría son gratuitas para que el turista pueda disfrutar y en horarios de la tarde para que no tampoco se pueda, vaya a competir con el teatro, que es lo que no queremos. ¿Ya están cerrando artistas o de qué genero? Sí, estamos eso. Posiblemente sea del rubro del cuarteto. ¿Dónde sería? En el parque de asistencia.